Música La defensa personal es una serie de técnicas, tácticas y estrategias que te van a ayudar a tener la mejor respuesta en una situación de peligro Estabilizamos nuestro peso no podemos ir contra la física, no podemos ir contra su fuerza porque seguramente si el jalo para allá y yo voy para acá voy a caer y seguramente vas a más agresivo entonces lo que hago es nivelar mi peso uno, adentro, dos, contra y salida si te das cuenta son ejercicios muy rápidos donde desviamos, redireccionamos la fuerza, posgamos con la alta y nos permite escapar de las piernas de la víctima lo que hacemos es capturar sus brazos para evitar que haya una salida y movilizamos sus codos los pateamos nos aseguramos preparamos de manera segura de saber utilizarlo tienes que haber sido instruido porque seguramente si no tienes la capacitación y la capacidad de utilizarlo el agresor te lo va a arrebatar y con tu misma herramienta puede hacerte dar al igual que tomar un cuchillo, al igual que tomar un palo todo necesita una preparación realmente y ese tipo de remedios no son la solución muchas veces la gente o pseudoespecialistas te hablan de portar un gas pimienta como mujer pero también si somos honestos a veces las mujeres son un poquito descuidadas no lo traen a la mano, lo traen hasta el fondo de la bolsa son muchas situaciones que tú debes prever al igual que un varón puedes tener una pistola pero si no lo sabes utilizar y no conoces las implicaciones ilegales seguramente va a ser contraproducente yo les recomiendo que si no tienen la práctica y no acuden a un centro especializado es mejor no utilizar seguramente el agresor se va a dar es mejor no hacer daño no puedes especializar navajas pero precisamente tienes que tomar un curso especializado donde tienes que estudiar en anatomía, fisiología un poquito de psicología de la agresión para que tú puedas saber qué es lo que vas a hacer qué tipo de daño vas a hacer con un objeto insoportante buscamos mandar a un agresor al hospital o hacer un daño innecesario eso es un principio el gran margar no hacer daño innecesario sin embargo lo que si buscamos es poder salir de la situación pedir ayuda abordar un vehículo y tener el tiempo necesario para estar fuera de la zona de peligro bien, lo que haríamos sería desviar la hile también otra característica del karma es que es muy rápido es muy dinámico tratamos de salir de la situación antes de 6 segundos lo que hacemos es desviar la cadera golpear con el cútero en su hile el segundo golpear el codo y el segundo golpear el cútero siempre golpeamos una vulnerable la garganta, los ojos o los genitales lo físico que es el de preparar o capacitar una mejor forma a tu cuerpo para que genere al 100% de cada persona el máximo de sus capacidades fuerza, resistencia, velocidad la parte técnica cómo vas a golpear cómo vas a golpear cómo vas a golpear tus manos tus codos, la rodilla, los dientes en qué zonas vas a golpear que sean vulnerables que sean funcionales para cualquier tipo de personas la parte táctica cómo, qué es lo que vas a usar de tu entorno cómo caminar cómo observar y también la parte mental la parte de sobreponerte a la situación de controlar el miedo porque el miedo siempre va a estar ahí con entrenamiento lo que haces va a ser controlarlo pero realmente son los aspectos fundamentales más la cuestión legal ahora serían cinco aspectos básicos con la situación que haces con la situación quédate o que Gracias.